Voy a hacer la última canción de este súper bloque acústico Digo súper por lo extenso, súper bien Y no lo voy a torturar más con la guitarra, es enchufar Ha sido un placer con ustedes compartirles una vida antigua De los conciertos como deben haber sido hace mucho tiempo También es un privilegio la sala porque no es la guitarra ni instrumento naturalmente muy sonoro Y enchufarla de pronto para uno es como una especie de dolorcito que se aguanta con cariño Por poder compartir las canciones, pero es mucho mejor así, muchas gracias Difícil pensar sin hablar, difícil hacerse arrugar en los labios Al coro si no es por los cuerpos difícil llevarlo arrastrando al infierno Yo vi las estrellas de día y de agua que nunca anunció el lienzo Me han puesto pensando en mi fuerza y he hecho menos tu peso y tu cuerpo La sangre que va al corazón es en pera roja que endurece el tiempo Busco tu huella cristales para pintar árboles como los ciegos Para arrancarle los cristales a tus pensamientos que son gigantes Gigantes, gigantes, gigantes Difícil tratar de decir si no es por las manos gritando en los muros Nos muerden estructuras y ven la esquina de alguno de esos dibujos Y el día corriendo el ojo en las piernas de bosco y besos de cartón Y niñas se compran vestido y todo el país me parece distinto Y niñas se compran vestido y se ha olvidado y no por darme un sentido Gigantes, gigantes, gigantes Gigantes, gigantes Difícil tocar la guitarra siempre a preguntar se desprende por nada Difícil hacer amor sin sentir que nos ha dado la voz de una tabla Si la vida es como una obra creo que será un feliz el que pasa de mando Que baile la Virgen María entre tanto pero que baile con el diablo Para arrancarle los cristales a tus sentimientos que son mis gigantes Gigantes, gigantes Gigantes, gigantes Gigantes, gigantes 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 ¡Gracias por ver el video!